Yo y mi pendejez biónica, biónica, ah no man, puto dolor neta, ah, perdón por lo del dolor, ah, que puto dolor Se me ocurre la excelente, estupenda, genial idea de salir rápidamente a hacerme un café en lo que, son las 6 y media de la tarde, domingo Domingo, domingo 24 de mayo, no mames, no mames, cerré la puerta, bueno, abrí la puerta de aquí, del estudio Y por las prisas, o sea, la aviento hacia mí, yo ya iba para afuera, la aviento hacia mí y dije, ahorita quito la mano Y ya, ah, pues la mano se me queda, o sea, dio vuelta la puerta y yo en vez de sacarla, se me quedó así, entonces la jalé más, la jalé más y pum O sea, no me aplastó por completo la mano, solamente fue el dedo, este, el medio, de hecho Ah, pero, o sea, fue un jegue, y ahorita ya me bajó más o menos el dolor, estaba hace, por eso no había empezado el video Dije, nada, voy a esperar, ay, me agarro así, o sea, no hay signo aparente de machucón o algo, no, nada Ah, pero cómo me está doliendo O sea, siento así, que punza, ¿no? Pum, como si, como si el dedo se moviera, así Buau, 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 ¿no? Ah, qué idiote es No, ya más o menos ya toqué Y sí me duele un poquito, el 1 al 10, un 2, tal vez Un 2 O sea, es soportable, es posible Bending, ¿se puede un bending, tal vez? Ah, voy a, voy a, voy a esperar a que esto mejore No, es que fue el jegue, o sea, nada más fue el cáliz, así, pum, ¿no? Ah, no, 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 no Me pasó como a Michelangelo Batio, ¿conocen a Michelangelo Batio? Es el guitarrista más rápido del mundo No porque lo diga, sino porque así toca Y la gente le ha dado ese título, nada más Él es zurdo Pero de niño Le dijeron Su papá, creo, le dijo Oye, pues no hay guitarras zurdas Entonces vas a tener que aprender con una diestra O sea, al revés, ¿no? Es un tema bien interesante eso de los zurdos Dicen que los zurdos piensan O tienen una forma de De raciocinio Distinta a los diestros, como yo Que abundamos, de hecho ¿No? Los zurdos tienen O sea, es un tema bien interesante Una forma muy distinta de pensar, ¿no? Se supone ¿No? Habrá que Que, este, investigar lo chido Y... ¡Ay, Dios! Y un día Bueno, él empezó a tocar de derecha Y ahora toca Es zurdo, pero toca de derecha A veces toca así Tiene una guitarra de dos brazos, de cuatro O sea, está loco, ¿no? Y... Un día dice que vino a México Precisamente a hacer un tour Un concierto Y de repente puso la mano así Que me pasó exactamente igual Pero yo era un chamaco de catorce años Saca la mano Y la persona afuera O sea, abrió la puerta Y él dijo Ah, pfff, acá ¿No? Por afuera O sea, por aquí, por el cristal Y se agarró Entonces la persona de atrás sale Y cierra Y... ¡PRA! Que le prensa la pinche mano, ¿no? Y el güey... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Esta va! Que... No, o sea Casi mata al tipo, ¿no? Y ya después Llegaron Le abrió una puerta Y... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, el güey Marcada así la puerta No, no hubo fractura Le tomaron radiografía Así todo No hubo ningún problema Pero aún así Tuvo que tocar ese día Aquí en México Un tour Un concierto Y dice que Cada nota que ponía Era un puto suplicio No, espero que no me pase eso La neta Espero ¡Ah! ¡Qué pendejada! De hecho hasta me duele aquí O sea El dolor Hay una situación Que se llama Semiología del dolor Cuando yo estudié medicina Que es dolor ¿Cómo es el dolor? Es punzante O sea que Como esto que tengo así ¡Pum! ¡Pum! Cada que punza Duele El dolor es Quemante El dolor es opresivo O sea Como que te oprime así O sea Son los tres tipos de dolor Me parece que se me está yendo alguno ahí Opresivo Punzante Quemante Creo que son los tres nada más Creo que sí Y bueno Este en específico Es punzante Entonces No sé No sé ¿Qué pendejada hice? Neta Y fue un llegue Pero aún así No mames Hice hasta un video De cómo Cuiden sus manos No voy manejando De hecho Véanlo Verga Verga Vergación Hijo No Qué cochinada De verdad Hubiera sido la derecha Ah no Es que Bueno no La derecha hubiera sido igual Bueno No sí No sí Hubiera sido la derecha Bueno ya Total Este video ¿Cuánto tiempo llevo? Cinco minutos Está bien Este es de anime De hecho Acabo de subir ahorita uno de anime Si no es que ya se subió Ya se subió Pero ahí está A ver Vamos a ponerle Privado Es de un anime Que se llama Tzero no Tsukaima Muy buen anime No les voy a hacer spoiler Ni nada Pero este Tiene mucha música clásica Muchísima Muchísima Ah cabrón Ah ya Dije Ah cabrón Y esto Saqué una canción De música clásica A guitarra O sea lo pasé Y Si vamos a poner esa Entonces estamos en la categoría Ahorita de animes La que sigue Es un anime Que ya también vi Tiene cinco capítulos Súper corto Súper corto Se llama Bokusatsu Bokusatsu A ver Bokusatsu Tenshi Dokuro Chan La niña se llama Dokuro Las Chan Chan le dicen a las niñas Niñas chiquitas Dokuro Chan Y Bokusatsu es golpear Golpeador Tenshi es Ángel O sea el ángel golpeador Es una niña que vino No sé de dónde putas Pero cae a casa de un chavillo Y cuando la vieja se enoja Saca un pinche bat Que se llama Excalibur Que es un bat con Con picos O sea está súper bizarro Para aquellos que gustan Del género gore De sangre De destrucción De tripas Es así Es una niña bien inocente Con sangre Entonces el chavillo No no me pegues Verga Le vuela la cabeza Sale sangre Ves los huesos Dices Wey Ya después agarra a la niña Y dice Pipiru 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 Y lo regenera Y dice Oye no mames Te dije que no me golpearas Y así se la pasa A todos los pinches capítulos Golpeando gente Convirtiendo gente En cabezas O sea La cabeza de alguien La pone de perro De chango O sea La niña está loca No es No es terrestre Es de otro pinche mundo Y hay otros Otras como ella Al parecer Es lo que me acuerdo Son cinco capítulos O siete Son muy poquitos Pero estaban bastante buenos De hecho Yo hice un cover De una De una canción De ella O sea Este opening Pero alguien Ya había hecho Como cover de esta Yo hice el cover del cover No Es un disco Que se llama Roaring Emotion Creo Lo voy a poner aquí Y es más Lo voy a poner en la descripción Para que lo escuchen Es un O sea Son covers de covers Canciones originales Todo con Hatsune Miku Y Esta La canta Hatsune Miku O sea En ese disco Los covers Son unos cuates japoneses Pero que discazo O sea Metal Así de O sea Güey Güey Discazo Discazo Me encantó tanto la rola Que dije Voy a hacerle un pinche cover La guitarra la tuve que bajar La strut La de Calabria Trae Calibre 10 Tuve que bajarla Hasta Do O sea Dos tonos abajo No Las cuerdas estaban Meía así sueltas No Horrible Pero suena bastante chido A pesar de que es Calibre 10 Y este Bokusatsu Tenshi R3 Así aparece Es más También voy a poner el link De esa canción También Y ahorita Bueno Me pidieron A raíz De ese anime Es que Neta Yo creo que ya lo expliqué En un video Tengo un archivo En Word Donde están Todos los pendientes Que tengo Y ahorita Estamos en categoría anime Entonces vamos a analizar este Pero ya no en metal Ya no en metal Sino en Acordes De hecho Estos videos Son de análisis De armonía Vamos a escucharla Esto está chido Una voz Hace Y la otra Hace O sea Hace armonización En tercera Sus cuatro Y novena Vamos a analizar También eso Está muy corta Como para meterle Un análisis Profundo O sea Está padre Háblese De lo que es La cantante O sea Porque es difícil Por ejemplo Decir Luego la otra Es ¿Qué pasa Si te dicen A ti A ver No hagas la segunda Haz la primera Dos veces De repente Tiende uno A aventarse A la otra Es un tanto difícil Y la segunda Que entra Generalmente Hace la primera O sea Hay que ser Muy diestro Y hay que dominar Bien el instrumento De la voz Para saber Entrar bien Remonización Es más Hasta se me ocurre Bajar el video Y ponerlo aquí arriba Para que lo vean Para que vean Lo que yo estoy viendo Esa corra Estuvo rarísimo Esa es una vuelta Ahí se rompe la vuelta No va a ver Como demuestra Su amor Esta dieta Creo que este es el segundo opening Que hay dos Que hay dos Me parece O sea Si Que creo que son Ajá Si creo que la mitad Y es lo que hacen los animes Mitad De la serie Hacen un opening Y un ending Y la otra mitad Para no hartar Hacen otro opening Y otro ending Es una Séptima Para entrar Tono base Ahí no cambia el monero Menor séptima Mayor Tono atrás Adelante séptima Tono base Tono base Escucho Menor séptima Ahí o menor Mayor S Menor El bajo baja El monero No cambia No cambia el monero Mayor Raro Menor Menor Bajo Bajo Menor Menor Mayor Mayor Verga Menor Menor Bajo Baja Menor Menor Mayor 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 otra vez Séptima Tono base Es un menor séptima Es una vuelta Yo dije que era una vuelta Hay por ejemplo de sol Un poco No, no sé A ver si latinaba Vuelta de sol Es muy parecida Tienen que saberse Ahorita que están viendo esto Tienen que saberse Ya A estas alturas Ya Todos los putos círculos Y todas las malditas vueltas Ya Sol No, no hay que irnos tan lejos Do Do La menor Re menor Y sol siete Ese es el círculo Pero la vuelta Do La menor Reemplaza re menor Por fa Y sol siete Pues es un tono atrás De la séptima En vez de Re menor Que es la cuarta Adelante de la segunda Del círculo de do O sea La menor Cuarta adelante Re Sol siete Cuarta adelante De re Sol siete Sale Entonces Aquí es Como Está muy grave O sea Escucho ahí Mayor Menor O menor Séptima Mayor A ver Espérenme Ya me estoy haciendo peco Mayor Menor Séptima Mayor Y séptima Mayor Menor Séptima Mayor Un medio tono atrás Séptima Iba en cuartas Menor Séptima Séptima Verga Va bien rápido Menor Séptima Séptima Verga Mayor O sea Tono base Y un acorde nuevo Que no había escuchado Ese De piano Es nuevo 30S Otra vez Verga Este anime Este anime no es para niños O sea Tanta sangre que aparece Vea chiquitita Tanta sangre que aparece Tanta Tanto Graficidad ¿Cómo se le puede llamar? O sea Es muy gráfico Salen los huesos Salen las tripas Do Do Kuro Hasta el sangre Dice Bueno es esto En Katakana Ku Es ku Y es el ro Que es la ro De De acá De romero O sea Esto Ro Mero Ahí está Verga Che niña loca Es tan re Vamos para arriba O sea Para esto Yo sé Cuál es la progresión Es el raro La vuelta Dice Que pedo Toda en quintas o sea, de hecho eso lo hace la línea melódica o sea, la cor se queda en re ok, algo que yo explicaba si está en re lo que hace la voz principal es esto, re, 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 re mi, re, re, bemol, re pero la armonización la hace yo dije, tercera quinta, no, tercera sus cuatro, tercera novena y tercera otra vez, mayor junto sería la, la, la la, 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 la o la, 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 la ustedes juzguen cuál se oye mejor menor o menor séptima muchos pueden creer que neta yo ya la saqué anteriormente y no yo me acuerdo haberla sacado hace cuatro meses pero la otra la versión de metal la que dejé aquí en la descripción pero no así esta esta está en re la otra me parece que está en do ajá, porque la bajé sí, la bajé dos tonos ahora me falta ese acorde raro ah, les decía muchos pueden pensar que yo ya la saqué anteriormente y no o sea después de ya tanto tiempo de estar tocando tantas cosas ya dices ok, ya sé que es dos tonos que es un tono que es todo en medio que eso es menor séptima ajá pero no sabes bien qué tono es en realidad una vez que sabes el tono ya sabes toda la progresión ¿no? solo me falta ese ajá porque este último es el último de allá este entonces sabiendo que es una escala subiendo mi o sea, haciéndola al revés contando al revés para saber con cuál empieza menor menor y de hecho yo antes me acuerdo haberlo dicho es más hasta puedo poner aquí después de esto como en blanco y negro así haciendo remembranza de aquello que yo dije menor menor mayor 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 luego va la vuelta puede ser sin menor pero yo escucho ahí algo yo ahora lo expliqué en otros vídeos como que sí es sí es tristeza pero trae algo ahí de picardilla de cosa rara que no es tan triste y eso es menor séptima menor séptima trae onda no se escucha tan triste y aparte son cuatro muchas de las canciones con las que crecimos muchos escuchando y que escuchamos también en mariachis o cuando uno está comiendo en algún restaurante tradicional llega ¿no? pasaste a mi lado así ¿no? de esas pues es algo así página blanca fue mi corazón donde escribimos una página de amor ven 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 dulce ven ven a darme los besos de amor tú me dijiste te quiero vuelvo a ti porque te alejas etc. ¿no? figura canción de cuatro acordes lo mismo acá el que sigue se rompe eso ya no existe eso me parece que esa es tercera esto es un si sol si es tercera claro tercera igual pasa a su cuarta adelante aquí se rompe la cuarta aquí si es cuarta la con re la cuarta de re es la la con re en este caso es como o sea ese si y sol es como está el si menor arriba y acá está sol si menor arriba y acá está sol si menor arriba y acá está sol esto es lo mío sabiendo esa de sona estéreo pude sacar esto aquí yo sé que ya no es esa progresión sino ya es cuarta el que sigue el que sigue séptima entonces el anterior en cuarta es mi menor qué tal permítame tengo una notification le gusta mi publicación qué bien eso es Se oye como... ¡Verga! Pásale, pues. ¡No, no, no! ¡Tú no! Si no hace destrozos ese güey. Yo creo que es... Suena como disminuida. ¡Verga! ¡Sí es una disminuida! No, este no es... Vamos a atinarle. No es este. ¡Ahí está! ¡Baja! Esta disminuida... O sea, sí coincide porque... ¡Baja! Ahí la armonía se queda. O sea, lo único que baja es de sí a la. Escúchenla bien, así, a conciencia. Este... Y van a escuchar el bajo como baja. Aunque se oiga raro. El único que baja. Entonces, a ver desde acá. ¿Qué es lo que más vamos a hacer? ¿Qué es lo que más vamos a hacer? Ese segundo que tengo Sube Lo único que sé es que sube Creo que me pasé Calculé que era Mi Pero Mi ya lo hemos hecho Y Mi no era He puesto menor, séptima o menor Entonces Fa Re, Fa, Re Ese EI no hay nada Es una bajada de bajo Apenas se oye Puede ser Re La, la, perdón Pero Mi, yo, yo De la, perdón Y de la, perdón Y de la, perdón Y de la, perdón Pero Lo único que sé es que sube El niño que yo No me da la, perdón No me da la perdón Y de la, perdón Yo le tengo Que yo le tengo Como siempre Y de la, perdón La, perdón Y de la, perdón Está divertida Muy divertida El intro, ahí tengo una duda Se da ese Un momento Un sol Sí, lo que se mueve Es la melodía y el bajo, nada más Ahí está Pues ya analizamos A ver, ¿por qué no la tomo completa? Está bien chido, ¿no? Sí, lo que se mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!